Hola y bienvenidos a un nuevo video de este canal Mi nombre es Paulis Y soy Mauro Bueno, salió bien Como pueden ver en el título de este video Venimos a una guerra de idiomas A una batalla de inteligencia A un combate a muerte A un desafío de palabras Me ganó, me ganó Bueno, en este video vamos a hacer tres actividades Para identificar que tan bien o que tan mal estamos para el idioma inglés A mi la verdad me da mucha, mucha pena Yo soy de los que, es que esto suena el cliché más grande Pero yo lo escucho, pero no entiendo, pero no lo hablo Pero no, la verdad a mi me da mucha pena hablarlo pronuncio mal Pero entiendo, es verdad Entonces hoy va a ser un día difícil Este video se nos ocurrió Porque Cambly nos escribió para hacer una colaboración Bueno, y ustedes se preguntarán ¿Qué es Cambly? Y nosotros queremos contarles que Cambly es una plataforma Que empezamos a usar para aprender inglés Además es súper chévere Porque es una experiencia personalizada Quiere decir que entras a clase Y estás con tu tutor Tú eliges el tutor de varios que están alrededor del mundo Y tomas clase Nosotros ya hemos tomado un par de clases Les vamos a dejar acá nuestra experiencia Hola Hey, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy bien Yo creo que tus nombres son Baulis y Mauro ¿Cuánto tiempo has sido un influencer? Un año Dos años Estoy en México ahora mismo Estoy en México No fui a Cancún Cuéntame sobre Cancún Ok, sé que el coronavirus es muy difícil para viajar ahora Pero en el futuro ¿Quieres viajar a cualquier lugar? Sí Sí A los Estados Unidos Pero el próximo año Vamos a Perú Machu Picchu Fantástico Sí Increíble Pero ¿Vas irás de nuevo en el futuro? Sí En marzo Lo más chévere de estos tutores es que No solo hablan inglés Sino también español Entonces uno se siente como en la confianza De si uno no sabe cómo se dice algo O si uno no entiende algo Poder comunicarlo y así De una forma como más tranquila Como más tranquilo Y ese estrés que a veces sentía uno en clase Porque estaba rodeado de gente Se afloja un poquito Es muy, muy chévere Y no solo es para adultos Sino también tienen profesores especializados En educación infantil Entonces los chiquitos pueden educarse un poquito más Como en vocabulario Con actividades didácticas Con algo muy distensionado Que ayuda mucho al aprendizaje Además Cambly nos dio para compartir con ustedes La gente que ve este video Un código de descuento Y un código promocional Que van a encontrar acá Hay una clase gratis Y además hay 50% de descuento Para la clase de los niños Así que los invitamos A que si quieren aprender inglés Este es el momento Y comenzamos Con el reto definitivo Intergaláctico De idiomas Ay, tenía ese portado Bueno, este video Lo preparé yo Porque Pauli Se llevaba ventaja Creo que escogí palabras Muy sencillas Pero les voy a ir contando Cómo funciona El primer juego Es el típico Aborcado ¿Cómo se dice aborcado? En inglés Hang it ¿Cuántas posibilidades de rol Vamos a tener? Cabeza Cuerpo Brazos Piernas Y la soga Y soga Cinco opciones Ajá Y vamos a poder dar pistas La primera pista en inglés Y lo último Cuando quede una oportunidad De adivinarlo Una pista en español Listo Si la pronunciación Del que está dando la pista Está mal Va a ir al que está adivinando Entonces Piedra, papel o tijera El famoso O sería Paper, scissors and rocks Rock no se dice rock Paper, scissors, rock ¿Cómo? Disculpate Así Si se dice rock Paper Va Un, dos, tres Un, dos, tres Ok, arrancas tú Arranco yo con la otra La primera palabra está corta ¿Cuántas letras? Six Six Por favor, dame la pen ¿Cuál? La marca Sí Primera letra A I No I Yes Una sola Una sola Estoy oído You No, 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 no Oh, oh Ah, viene mi pista Viene mi pista This word is amazing It is a word similar Awesome Awesome Es la palabra Ah, no Era Olviendo Ok This word is a feeling of amazing Ok Oh No No Es Es No Te quedan dos Em T Perdi No, te queda una ¿Por qué? Porque es la cuerda y uno la cierra Mi pista en español Bueno Bueno Es una sensación de asombro No Algo Que causa algo bonito Como que te da curiosidad No, me estás diciendo lo mismo No Claro Lo primero que viste es un sentimiento de En inglés Te dijiste Bueno También es algo como que Hace que tu mente divague Como que Tanto Como que Wow No tengo nada El Pero tu justamente escoges unas letras re difíciles ¿Cuál es la palabra? Wonder Estaba re fácil Si, estaba así Estaba re fácil, era wonder Y las pistas no fueron tan wonder Tu palabra tiene Nine A Es No 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 estaba tan fácil, ¿no? E I I I A ver, a ver Oiga, que tiene Ya sé cuál es Ah, pista It's an animal N No No, que era tan fácil Ay, me parece animal Otra pista No, no, ya no Es cuando ya solo te faltó Ah, bueno, sí Ay No No ¿No? No ¿Qué se siente? Oh No 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 Es tan fácil la pista que te queda Que te lo va a dar en inglés A ver It's an animal that you hate No, no sé cuál odio ¿No sabes qué animal odias? Con todas las fuerzas de tu corazón Ah, sí Butterfly Déjenme en los comentarios si creen que le acabo de ayudar Escuchen ¿Ves que te ayude? Sí Ah, te di una pista para... No, pero es que no es mojo Pero si era la U Pero tú no hiciste nunca la U ¿Qué? Eight letters ¿Qué? A S I S I S Peor Bueno Letra entonces M N D Seguramente con las letras que veo es que no conozco esa palabra tampoco Sí Eso es pedo Le voy a dar dos pistas porque él me ha hecho en la anterior La hemos visto en una película de muñequitos ¿Qué? Favis da las peores pistas del mundo Es que sí Como no hemos visto en ninguna película de muñequitos la hemos visto en una película de muñequitos Mi siguiente letra es Y Igual no tengo ni idea Pi Epifanía ¡Ay! ¡Qué palabra tan complicada! Estaba muy fácil ¿En qué película hemos visto? En la de los Simpsons En la señora de las boobies Que tiene una epifanía Homero tiene una epifanía Y la peor pista Y yo no sé cómo ganarse Bien bon Pauli es como aparentemente Busca mejor en Google Me puso palabras más difíciles Pues sí Yo pues yo traté de buscar como más En cambio yo busqué palabras que pudieras adivinar Soy la peor Ok Listo Seven letters A No Ay qué pasión No escogió ninguna razón M Ay no O No La primera pista It's a big rock Mountain Ah no Porque M no Big rock Para hacerte cuenta que no Que nunca pasó Oh It's like a big rock I Sí I ¿Solo una o no? Es No No pero esas palabras T No R Última pista No espérate Es protagonista de una película Está entre los protagonistas de una película Está entre los protagonistas de una película Que vimos también Boom Con tus pistas de película Solo te queda una oportunidad Ay no O sea puedes decir letras O intentar la palabra No pues me toqué ya invotarme No porque puedes decir una letra I I I R No es que ayuden mucho las letras que has hecho pero los adivinados de pura chico N Oh no No La palabra era Iceberg El protagonista de la película Titanic Como tu pista de epifo Yo no sé ni cómo era que se llamó Epifani Epifanía Nunca terminé ¿Y tú nunca viste Titanic con Iceberg? Esto es más conocido que tu epifanía No pero da verdad Díganle en los comentarios ¿Cuál palabra es más conocida? Bueno El segundo juego Se trata de que vamos a escoger cada uno también tres palabras Y las vamos a decir en una aplicación que las va a dejar al revés Y el otro tiene que adivinar qué es Ojo Solo podemos repetir la palabra tres veces Bueno Vamos a la primera ¿Qué son? No Ay no No es una trampa No En serio la palabra es fácil Espérate Al final si no la adivinamos Porque nos va a pasar Seguramente La escuchamos Y si está mal dicho Porque puede pasar Pierde el que pone la palabra Ofe No entiendo Ofe ¿Sí? No Ola otra vez La última oportunidad Ofe Es que yo ni siquiera la entiendo No Ay no perdí Es beautiful Beautiful Me toca Me toca Está repetir Alef Aló mora Alef Oye pero no se entiende lo que es O sea Yo también veo en el lugar de eso No se entiende ni mierda No se entiende lo mismo Alef Pero ese final ¿Es una parte de la palabra? Sí pues así lo trabajo eso Umbruela Dice que la dije bien Es una palabra mucho 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 más fácil Listo Porque siento que está imposible adivinar Está perfecta No hay fallo De pronto una palabra corta tampoco Ay no ¿Quieres dar repetición? Vamos a ir a hacer verdad Sí El que adivine esto Vean ¿Yo hice eso? Hello ¿Sí? No pero estuve re cerca Voy a intentar una de más No la dije para la porora Con la nota Pero porque las fichas Yo pensé que era este No News Suena como son news Pero obviamente no es News News No sé qué diablos es Empieza por ese O ni siquiera ¿Sí? Empieza por ese Small Small No No, no es small Última News Aparte esto es bien al lado No creo que news sea así Bueno, no sé qué es Sweet ¿Qué sweet? ¿De sweet? No se me ocurrió la palabra No estaba tan difícil Te puse una más difícil Otra vez ¿Por qué qué? Está muy difícil ¿La pongo? Sí No, yo tampoco lo entiendo No me acuerdo qué dije Ghost Ghost Está rey No, no se entiende nada De nada De nada Súper, súper fácil A ver si la gano El todo por el todo Yes Parece que no estoy Haciendo una invocación Es no Es no Es no Es no Es no Es no ¿Están llorando? ¿Están llorando? Monster Vayamos Vayamos con toda Estaba muy difícil Estaba muy difícil Este juego Tercer y último juego Este va a ser muy fácil Es un turno para cada uno Cada uno escogió una divinanza Se la va a leer al otro Mientras Escucha el Idiotizador Ya saben Es una aplicación que genera Un poquito de retardo Y lo hace a uno confundir Solo tiene una oportunidad de decirla El que gana No es el que adivina la palabra Es al que le adivina la palabra Ajá Si yo la leo bien La leo con coherencia Sin quedarme pausado Y me la adivina Gané yo Let's do this Sí, pero hacelo Let's do this Ajá Bueno Llegamos al último juego Y Es muy difícil De verdad Como pueden ver Paulis ya tiene Paulis ya tiene el idiotizador puesto Así que Comenzamos Cada uno Tiene una divinanza Cada uno Tiene una divinanza Y la tiene que leer En inglés Y entonces El otro Tiene que adivinar Empezó Paulis El primero Sigue yo Sigue Es que tengo ya El idiotizador Por defecto Sigue yo Así que Paulis Va a leer su adivinanza En inglés Y yo tengo que intentar adivinar They come out at night Without being called And are lost in the day Without being stolen What are they? Estrellas ¡Yay! ¡Ay, entendí! Voy yo Muy bien Punto para ti Punto para mí Ok, por favor Quiero que sepan que para mí esto es supremamente difícil ¿Por qué? ¿Lo dije bien? Sí Porque es que yo escucho mucho Escucho mucho mucho lo que está pasando Yo estoy acostumbrado Cuando me pongo audífonos A poner cuidado Porque los músicos usamos retorno Acá viene mi adivinanza What jumps when it walks And sit when it stands No entendí Ni papa ¿Ni una palabra? No Por mi pronunciación No, no, no What jumps when it walks And sits when it stands ¿Entiendes algo? Sí, sí, sí Que saltas Que salta cuando camina Ah Y And sits when it stands Y se sienta cuando se levanta Ajá Está perfecto No es fácil adivinar No, no sé qué es Que se salta cuando camina Y se sienta cuando se pone Que salta cuando camina Y se sienta cuando para El corazón El El canguro Ay, no Está buena, ¿no? Sí, está buena Y bueno, eso fue todo por este video Muchas gracias por vernos Esperamos que les haya gustado mucho este video No se les olvide apoyarnos con un like Más del 50% de las personas que nos ven Ajá No están suscritos Así que ¿Qué están esperando para hacerlo? Suscríbete, deja un like No se les olvide que acá abajo les dejamos un código de descuento y promocional de Cambly Oh my English Esperamos que les haya gustado, que les encante este tipo de videos Si tienen sugerencias para otros videos de idiomas Puede ser portugués Francés Italiano Mandarín Bien jugado Cane Síganos en nuestras redes sociales Nos vemos En el Próximo Vídeo No 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 Gracias por ver el video.